Omega Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dicen que soy un charlatán Porque me gusta mangar Guayar, luchar de a toda la que aparezca Y de vuelto Los que me critican, con los que yo soy cristal No soy el más suelto, no te me pierdas No te quites fina, voy a aliviarla Pa' perrearla, tú sabes que yo me pasaría Así, así, hago tanto, tanto Todo el día A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta eso Mami, dime a quién no le gusta el sexo Baby, dime a quién no le encanta eso Dame un break, tú a ver cómo entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio Que si está la te siento Voy comiéndote el cuello y oído Diez segundos y está loca conmigo Fuiste al baño y viniste seguido Y hasta te quitaste el anillo Que lo que, dime a ver Vamos allá, rompetón Te digo un secreto al oído Yo sé que te excita mi voz A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso Tanto, tanto de Yo me la pasaría la noche Tanto, tanto, dándole Tanto, dándole Yo me la pasaría la noche Tanto, tanto, dándole Que pues es tu chá Vamos a amanecer Majando Pa' dejar tu pierna temblando Y la baby gay Vamos pa' mi océ Que hay aire todo La vaina la tengo yo Yeah Joel Gocho El lápiz de Platino Jackson y Mr. Green Hype El verdadero químico El chulo La J Gocho Junto al más suelto Joel Omega el fuerte Esto es mi música Música de sangre azul Tu fuera Entertainment Bueno